Hola, soy Gustavo del futuro. Antes de comenzar el video le voy a mandar un saludo enorme a David Wizard, Mati Luján, Skunk y LGP. Para ser saludado, ponganme en los comentarios si quieren saludos y si quieren motes también. Obviamente si me usaré un Pokémon bueno, antes de ir al video les quiero decir que este video tiene una edición de puta madre. O sea, me llevó dos horas. Así que nada, o sea, las dejo con el video, ya está. Así que las dejo con este video. ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, oh hijo de puta Poblito tan poco magnitud Bueno, igual ya lo mato O sea, no me está atacando ni nada por el estilo Así que ya lo debería matar Ya lo debería matar Y sigo utilizando corpulencia, o sea, qué pedo Listo, no murió en serio Me encuentras en la vagina hasta que es tipo hembra O sea, tipo hembra Qué pedo, o sea Estoy bastante mamón, ok O sea, a ti se espera por continuar la serie, ok Uno para cada, no hay que ser avaricioso No ambicioso Vamos, creo que este es el de Cauto No, este es el de Oman Elix, sí, vamos con el Elix Por el dios Elix, el dios Elix Nos va a dar suerte en la fucking serie Así que vamos, ok, a ver Humplus, LOL ese no me había salido nunca A ver, vamos a ver que sale por acá Gustavo fue un refresco, perfecto Bien, un refresco que la verdad No está nada mal, pero bueno Bien, a ver, ¿ah, ya salimos? Oh fucking, sí, ya salimos Ya hay ruta Oh boy Hay ruta Vamos a ver que nos sale Por favor, suerte Por la verdad que no quiero Shinies Primer Pokémon de rutas, ni más Ni menos que un No, 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 no No, 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 no En serio, no, no Ya sé que no es Shinies Pero no es Shinies Primer, segundo Pokémon de Animada ni menos que uno Arcarry Y no es Shinies Ese es el problema, es Shinies A ver Voy a colocar a A Dark O sea, un ataque a agua O sea, no puede tener un ataque de maga Tanto comillo, rayos O sea, no hace efecto Placas que le voy a utilizar O sea, no le voy a quitar nada No le voy a quitar bastante Pero igual no quitar nada prácticamente Placaje más Cabeza Ah, no jodas Bien, el placaje no lo debería matar Perfecto Tiene colmillo rayo Igual voy con el GP No le voy a quitar tanto Eso supongo Rastreo no Bueno, fácil Vamos a atraparlo, ok Por favor que se atrape A ver ¿Uno? Se escapa, en serio Se escapa, hijo de puta Ok, otra balda A ver Es que Arcarry no me serviría tanto Porque ya tengo Numel Que encima Ah, no Pero es Shinies Bueno, así que Bueno, fácil No estoy tan emocionado por esta captura Prefería otro Igual le voy a poner Bailtito Bailtito Te vas a llevar el mote, ok Le voy a colocar Bailtito Que me lo pidió el mote en el directo Así que le voy a poner Bailtito Bailtito Tu Y Tu Oh Maldito Ay, está Maldito Estoy bastante Pendejo Que vamos a continuar Dependejo Vale, va a sobrar Una volt, una volt, una volt gusty phone anti derretir de puta madre no me sirve para nada ahora mismo pero encontré una tierra así que genial bien vamos por acá perfecto a ver ciudad celeste que íbamos a curar de verga la canción ok esto es de lo que modo no sé qué mierda ok así que ya estamos ciudad celeste a ver bueno me va a quitar a la cara en el equipo no puede no es ilegal 3.000 ya y tengo en serio te impetadísimos ya y depositar esto por el puto traer el josé que dice la clave será no ya ni la verdad que no o sea bien acá está el hermoso gimnasio que no si podemos porque está brock oscar bro oscar brock e y fola qué tal cómo te va lo que es que soy gustavo musinte g que no soy fola no me copio encima de pola o sea que tengo parecido al fucking fola soy el puto gustavo musinte me caga oscar brock es el que no el de a rom que el isafora con esta obviamente yo la modifique bastante por lo tanto no no sé cómo modificar eso que el principio este gimnasio vale vale se puede no se puede si se puede parecer soy demasiado buena para ti mis tipos de espero soy demasiado buena para ti pasa que me pico un mosquito y ahora que pica bastante o sea miren ahí tengo la picadura ahí ya vamos a luchar ok a ver que no fuiste y postre en serio no mames a ver big niker diana le gustaría luchar pique niker diana hacen magnétrico ok mega magnétrico no calgará tanto se utiliza de aullido nada no sé nada parece utilizar desarme aullido desarme hijo de puta me asusté o sea que pego no no sé nada así que vamos a matarlo con esto o sea últimamente me va al ver ok de fit pique niker diana me as me as manchado decía me as manchado decía lo voy a ver después en la edición ok qué pedo con eso ok se puede luchar a misty o sea voy a curar por las dudas porque obviamente gasté pp si me pueden servir ok no se puede luchar la misty ya qué pedo no sabía vale vamos entonces a luchar la misty no no quería hacer esto o sea yo yo creo que tenía que ir con bill pero parece que por luchar ya sea súper genial bueno hola tú no no parece que no puedo parece que no puedo así puedo lo entré a los profesionales deben tener una estrategia para sus pokemon qué táctica usas tú para tapar y entrar porque con mi táctica en la ofensiva total con el pokemon del tipo agua si se puede luchar así que segundo gimnasio de porque a un rojo salito al loco que y misty por cierto estás muy putos mosquitos de mierda aquí corte ok a ver líder misty celeste la no me vengas a joder con celeste la celeste la un ultra ente tipo psíquico a cero a ver vamos con este de utilizar desarme ya que psíquico espero que le quite bastante bueno ahí no hasta ahí nomás golpe de cabeza no debe quitar tanto no quita no debe quitar tanto y es no ver y efectiva a ver desarme si vamos con desarma muerto que reflejo no me importa no me puede hacer nada ok contoneo ya está confundiendo y me cago en la puta a ver desarme es confuse no te pegas no te golpees el gp usé vamos si cuánto le queda bien un ataque más y moré poder oculto no me quites tanto por favor no creo que no no me quita nada perfecto va fácil súper fácil súper poción entonces yo puedo utilizar poción por favor atacar a ver a desarme y es confuse el gp vamos si utilizó sarme perfecto 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 bueno 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 está ahí nomás ya está bastante difícil a ver reflejo de sarme otra vez el gp es confuse por favor no te golpees el gp vamos si perfecto bien le de aquí vida amarilla oh boy crítico no fue crítico qué pedo le quite bastante bien un ataque más y se muere por favor por favor no lo falles el gp uso desarme perfecto sí bien perfecto se esté se fue la mierda le queda uno más el último está súper fácil ok cuarenta y un pez se le queda me cago en la puta aseo roca a ver voy a cambiarlo se le queda poca vida por las dudas lo cambio roca a cero podría ser raulax o gusti voy a colocar a gusti que está más fuerte y en el rayo burbuja aparte le gana roca agua espero que no tenga nada de eléctrico porque me cago en la puta a ver dear mystic send agron mega agron a ver espero no tenga nada raro por favor rayo burbuja perfecto siempre ataco primero si parece que es roca perfecto no sé los tipos no sé si es roca cero todavía speed fell perfecto y bajo la velocidad usa danza ese danza espada de los cojones me va me va a hacer un súper ataque estoy segurísimo a ver perfecto agarra un ataque arena ataca arena hace que falle más o sea me baja la pre la pre la pre la pre la pre la precisión perdón prospecciones del dofus a ver rayo burbuja perfecto creo que le gano creo que le gano me busco danza espada no sé que me puede utilizar agron usted la caja a ver a este lo voy a cambiar no lo voy a curar es que a ver hasta ahora utilizando tres ataques ataque arena danza espada y placas placas en un tipo normal en caso de que me quiera utilizar otra vez placas que no va a poder porque rau lax el fantasma vamos a cambiar de aula o sea que creo que sería lo mejor usted bien perfecto vamos con raula si me utiliza placas que o sea 20 no me hace nada porque tipo fantasma usé flacaje perfecto esa me la ingenia bastante bien vamos con la capilada igual es tipo acero no le voy a quitar mucho efectivamente ataque arena bueno parece que no va a poder hacerle nada porque en serio creo que no puede hacer nada porque eso sólo tiene su trata que parece que sí le gano le gano en serio bueno creo que le gano en serio what the fuck le gano ok si me deja atacar obviamente hijo de puta dejame atacar pinche burroso pasa como son tantos ataques arena de los cojones que no me deja atacar un ps le queda un fucking ps gane su precipicio me la ingenie bastante bien o sea josetito la tenés adentro muy bien todo la media cascada para que todos sepan que ha ganado gustavo o voy la media cascada a obligar a todo el pokemon por debajo del nivel 30 a obedecer incluso la faja forastero y para causar cortarse ahora puedo utilizar corte que me dio hidropulso no es hidropulso usará con el pokemon tipo agua o sea ya gané una medalla y no tenía ni pensado hacer eso voy 15 minutos de vídeo eh gustavo a ver no quería fijarme la mente a ver gané una puta medalla y no lo sabía patada baja ah pero igual a eh no sé a quién equipárselo bien patada baja me puede estar de puta madre bien súper fácil la verdad voy a curar y ahora vamos con lo de bill ok súper fácil la verdad no tenía pensado hacer este gimnasio ni los porcojones qué pedo con eso a ver cómo están mis pokemon 22 bueno ahora puedo pasar el 23 o sea de puta madre ok 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 Se rucho, se rucho, se rucho Esta noche doy se rucho, se rucho, se rucho Y este combate Va a estar complicado seguro Lucha, estoy seguro de que lucha Lucha seguro Puta madre, puta madre, puta madre 4 pokémon y tiene un cliffhanger Que pedo con este combate A ver, puede ser fácil Voy a utilizar de serve No quita una puta mierda, si me enamora Me enamora A ver Vamos con garra metal Está enamorado Puta Joder, puta A ver, a ver, tiene puño de trueno Cuidado con eso Sigue enamorado, en serio Ahí está Oh boy, casi lo mata Utilizó puño de trueno Cuidado con eso, en cuanto sea crítico Perfecto, bien, por favor, ataca LGP is love, but it's my favorite ¿Vas a atacar? Clip y move Y se me cago en la puta Desca En serio Terenos huevo para utilizar descanso ¿Vas a atacar, hijo de puta? ¿Vas a atacar, hijo de puta? Hicimos utilizado el equipo No pude atacar y he utilizado el equipo Me caga Ataca, por favor Bueno, gracias Qué feo Muy bien, muy bien, muy bien Ojo, igual puede estar enamorado A ver Liberal Herboy is about Evisore A ver No voy a poner a Númel Porque Arcanine Ah, no tengo Arcanine Ahora, por ejemplo, me servirá Arcanine Pasa que Si pongo a Númel Un ataque planta Me va a hacer dinero A ver Voy a dejar a El GP Voy a utilizar Viento de hielo Creo que sería lo mejor O sea, si ataca primero Lo mata Viento de hielo Por favor, matalo Porque no utiliza ataque planta Me mata, estoy seguro Ay, no No jodas Por favor Por favor Usor Speedfell Por favor No me ataques Oh, voy Perfecto Cascada no me debería hacer nada Oh, genial Bien, viento de hielo Toma por culo Bien Oh, voy Por un momento Así me hace el corazón Wump Wump En serio Un malito Wump Voy con Darko Ok, voy a utilizarle Pirotecnia Vale, fácil Esto es facilísimo Bien, pasó al 27 Bien, bien, bien Bien, bien Se le vi Vamos con esto, ok Es tipo Ada Sigo, sí Que vamos con Pirotecnia Combate Hijo de puta Todo lo que saco Por favor Matalo Pirotecnia Mátalo Por favor Es tipo planta Me quita una puta mierda No sé qué hacer A ver, Sirnauk Tiene Vamos con Sirnauk No, no tiene ataque Que me haga algo Al Sirnauk Creo Combate No, perfecto Perfecto No hace nada Y se quita vida Pin Uh, efectividad Por cuatro O sea Todo por culo Es tipo Hijo de puta Es coso Es tipo Bicho De ataque Así que Efectivamente Por cuatro Ataca Trillones Así que Lo debería matar Obviamente A ver Perfecto Oh, sí Está ganado Perfecto Oh, voy Por un momento Muy fácil la batalla Ahí Bueno Fácil no fue Tan fácil no fue Si Cliffable Casi me caga Vale Voy 20 minutos De mi video ¿Sabes qué me pasó? Estuve con Bill Y conseguí que me enseñara Sus raros Pokémon Y eso añadió Muchas páginas a mi Pokédex Por algo Bill es mundialmente Conocido como Pokémoníaco Él fue también El que inventó El sistema De almacenamiento De Pokémon Para PC Ya que estás usando El sistema Deberías darle Las gracias En fin Sigo con lo mío Hasta luego Bien fácil Fácil, fácil, fácil Fácil No jodas En el fondo En el fondo Me das pena Te lo digo en serio Siempre vas a Trancas Y barrancas Detrás de mí Toma Te voy a dar un regalito Para que Como tuviste Me morí Qué pedo de eso Vale, vale Bueno, vete a la verga Hellboy Presumido de mierda Puto Hellboy Te podés ir a la mierda Qué pedo What the fuck Qué combate de mierda Ok Voy a dejar el episodio Por acá Voy a curar Y dejar el episodio Por acá Bueno, mañana Bueno, el episodio El viernes Voy a continuar Con lo de Bill Ok Qué episodio de mierda Así que nada Espero que les haya gustado el video Pueden dejar un like Comentar Compartir con más Pero vamos a ver Que vean Y contenido La verdad que este episodio Estuvo Difficilísimo Ok El siguiente episodio Voy a entrenar Necesito entrenar Así que nada Un saludo gente Y hasta la próxima Nos vemos En otro video Adiós